Tú no me conoces tanto como yo a ti Y me quedaré solo si tú quieres Yo te he visto cabizbajo y con ganas de llorar Y conmigo sé que tú vas a estar bien Te aseguro que no entiendo por qué te han hecho sufrir Ya no quiero verte nunca sollozar Pon tus penas en mi hombro Tus tristezas en mi bolso Yo te voy a consolar Pon tus penas en mi hombro Tus tristezas en mi bolso Yo te voy a consolar Quédate un momento Yo te voy a confesar Que hubo un gran amor que ya no existe Quiero que te olvides de lo mucho que sufrí Pues pienso que voy a partir Te aseguro que no entiendo Por qué te han hecho sufrir Ya no quiero verte nunca sollozar Pon tus penas en mi hombro Tus tristezas en mi bolso Yo te voy a consolar Si querés Pon tus penas en mi hombro Tus tristezas en mi bolso Tus tristezas en mi bolso Yo te voy a consolar Tus tristezas en mi bolso 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 Tus tristezas en mi bolso